Contempla el rebaño que pasta delante de ti, ignora lo que es el ayer y el hoy, brinca de aquí para allá, come, descansa, digiere, vuelve a brincar, y así desde la mañana a la noche, de un día a otro, en una palabra, atado a la inmediatez de su placer y disgusto, en realidad atado a la estaca del momento presente, y, por esta razón, sin atisbo alguno de melancolía o hastío. Ver esto se le hace al hombre duro, porque él precisamente se vanagloria de su humanidad frente a la bestia, y, sin embargo, fija celosamente su mirada en su felicidad, porque él, en el fondo, únicamente quiere esto, vivir sin hartazgo y sin dolores como el animal, aunque lo quiera, sin embargo, en vano, porque no lo quiere tal y como lo quiere éste. Así el hombre pregunta al animal, ¿por qué no me hablas de tu felicidad y únicamente me miras? El animal quiere responderle y decirle, esto pasa porque siempre olvido lo que quisiera decir. Entonces, también se olvidó de esta respuesta y cayó, de modo que el hombre se quedó asombrado. Pero también se asombró de sí mismo por no poder aprender a olvidar y depender siempre del pasado. Y es que cuanto más lejos vaya, cuanto más rápido corra, esa cadena siempre la acompaña. Es asombroso. Ahí está el instante presente, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Surge de la nada para desaparecer en la misma nada. Sin embargo, luego regresa como un fantasma perturbando la calma de un presente posterior. Continuamente se separa una hoja del libro del tiempo, cae y se aleja aleteando para, de repente, volver al seno del hombre. Entonces, al mismo tiempo que el hombre dice, me acuerdo, envidia al animal, que olvida inmediatamente mientras observa cómo ese instante presente llega a morir realmente. Vuelve a hundirse en la niebla y en la noche desapareciendo para siempre. Así vive el animal de manera no histórica, pues se aparta del tiempo de modo similar a un número que no deja como resto ninguna fracción fantástica y aparece completa y absolutamente como lo que es, pues no puede ser otra cosa que sincero. Por el contrario, el hombre intenta levantarse con todas sus fuerzas de ese gran y pesado lastre que es su pasado. Este no hace sino aplastarle hacia abajo y doblegarle hacia los lados, obstaculizando su marcha como un peso invisible y oscuro que aparentemente alguna vez puede rechazar, como él hace demasiado gustosamente delante de sus semejantes, a fin de despertar su envidia. Por esta razón, no puede sino emocionarle como si de un paraíso perdido se tratase ver un rebaño pastando o al niño que juega en confiada inocencia entre las cercas del pasado y el futuro sin tener aún que rechazar nada de su pasado. Sin embargo, ese juego un día tendrá que ser perturbado, pues demasiado pronto será invocado por el pasado. En ese momento prenderá la palabra fue, esa máxima que aparece al hombre para recordarle, por medio de la lucha, el sufrimiento y el tedio, lo que es en el fondo su existencia, un imperfectum que nunca llega a realizarse de modo completo. Todo ello hasta que un buen día la muerte finalmente traiga el ansiado olvido, sustrayendo la posibilidad del presente y del existir y presentando el sello de ese conocimiento que enuncia que la existencia es un ininterrumpido haber sido, algo que vive negándose, consumiéndose y contradiciéndose continuamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!